Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Lo primero que quiero decir es que han justificado la ausencia el concejal y portavoz de Izquierda Unida, Juan Miguel Torres, por motivos de salud y Juan Manuel Esteso, por motivos laborales. Y nada, una vez dicho eso, decir también que hoy es un pleno un poco especial. Llevamos ya hace cuatro meses prácticamente que tuvimos otro pleno y, bueno, como todos sabemos, por el tema de la pandemia y eso, pues se ha ido retrasando y lo hacemos hoy. Lo primero que quería pedir a la corporación es pediros e invitaros, si os parece bien, es aguardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de la pandemia. Así que, si os parece bien, nos ponemos de pie. Y pasamos en silencio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo creo que ya el minuto ha pasado. Bueno, pues nada, hecha un poco la introducción al pleno, vamos a empezar con él, con el orden del día. Y como primer punto del orden, pues traemos la lectura y aprobación, si procede, del acta en borrador de la sesión anterior, del 24 de febrero de 2020. Es la palabra, secretario, que no justifica. Bueno, pues resulta que los pasados días, cuando estábamos acabando de redactar el acta, sufrimos un apagón electrónico, lo que dio lugar a que se nos borrara prácticamente la totalidad y al tratarse de un acta muy amplia, no nos ha dado tiempo a acabar de hacerla. Así que se traerá en el próximo pleno, que se celebre. Quedan pendientes. Como segundo punto del día, pues dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía. Y si alguien quiere tomar la palabra o quiere hacer alguna alegación a las resoluciones. Pues nada. ¿Todo de acuerdo? Pues nada. Como tercer punto, pues hoy hemos colocado los informes de alcaldía, porque quería hacer una introducción, hacer un poco resumen de todo este tiempo, de las medidas que se han tomado y dar un poquito cuenta de todo este tiempo. Bueno, entonces, antes de dar lectura a los informes de alcaldía, lo primero que quiero es reconocer y agradecer a todos los sectores de la sociedad el trabajo que se viene desarrollando en favor de todas las personas y la lucha contra esta pandemia, para que sus efectos sean lo menos posibles. Eso es lo primero que quería hacer constar. A continuación, quiero dar las gracias tanto al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla de la Mancha, a la Diputación Provincial de Albacete, por las medidas tomadas para que proteger la salud de todos los ciudadanos, porque, como alcalde, sé lo difícil que ha sido tomar decisiones durante estos días pasados. Y si es difícil hacerlo en un municipio como Munera, no nos podemos ni imaginar lo que es parar un país entero para protegerlo. Hoy, bueno, estos días se cumple un año de la constitución de la corporación actual. Tenemos la importantísima responsabilidad de gestionar el destino de nuestro pueblo. Cuando tomamos posesión, ni en la peor de las pesadillas no es un gran problema. Nos hubiésemos podido imaginar que, nueve meses después, estaríamos luchando contra una peligrosa pandemia mundial. Pero es la realidad que nos ha tocado vivir, una situación que ha provocado que la gran mayoría de las personas hayamos tenido que cambiar nuestros proyectos personales y profesionales. Creo que esta situación que estamos viviendo marcará un antes y un después en la forma de vivir y de relacionarnos. Hoy, como alcalde de Munera, quiero manifestar que desde el mismo momento en que prometí mi cargo, junto con el equipo de Gobierno, nos pusimos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Tengo que reconocer que a mi alrededor hay un gran grupo de personas profesionales y con grandes valores y gran capacidad de trabajo, siempre pensando en el bien común de los vecinos y vecinos de nuestro querido pueblo. También a las concejalías delegadas, todas y a cada una de ellas, en la medida de sus posibilidades y la responsabilidad de su educación, están desarrollando un trabajo totalmente válido y productivo, que hoy agradezco y reconozco públicamente. Sin este equipo no sería posible afrontar la situación que estamos viviendo, ni el trabajo de este año se habría desarrollado con la misma eficacia. Habremos cometido errores como humanos que somos, pero no se nos podrá acusar de haber hecho algo por interés personal o mala intención. Este equipo de Gobierno está trabajando por el bien común de Munera. Por eso, puedo hacer un balance positivo del primer año de Gobierno de esta corporación. A pesar del parón sufrido estos tres últimos meses, estamos trabajando intensamente en la mayoría de los grandes proyectos de nuestro programa electoral, manteniendo contactos continuos con las Administraciones, para que en poco tiempo podamos comenzar obras tan importantes como la residencia de ancianos, la remodelación del centro de salud y el arreglo de la cartera de Villarredo. Hemos puesto en marcha las obras de los proyectos con subvención ITI. Hemos invertido en arreglo de infraestructuras, también arreglo de caminos. En breve tendremos las máquinas en Munera y haremos una campaña más amplia en mejora de los caminos públicos. Ya está creada la bolsa de trabajo para los caminos. Hemos hecho nuevas bolsas de trabajo y renovado algunas de las bolsas que no se habían actualizado desde hace años, así como la actualización de la relación de puestos de trabajo y consolidación de empleo del personal al servicio del ayuntamiento, muy demandado por este colectivo. Tenemos en marcha ya un ambicioso proyecto de turismo para poder llevar el nombre de Munera a todos los rincones posibles. Hemos presentado a nuestro pueblo en los circuitos de ferias turísticas más importantes del país. Munera ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo. Socialmente, el ayuntamiento ha mantenido los servicios que han visto aumentado el número de usuarios considerablemente. Estoy convencido de que, cuando termine nuestro mandato, habremos cumplido con la mayoría de nuestro programa y tendremos la mayoría de los proyectos adquiridos con nuestro pueblo desde los gobiernos regional y provincial, ya que siguen todos adelante, como decía anteriormente. Pronto empezaremos a ver los resultados. Seguimos trabajando para que se realicen las inversiones prometidas para la seguridad y el bienestar social de nuestros vecinos y vecinas, y que se han visto interrumpidos en cierto modo debido al parón producido por el COVID-19, puesto que los gobiernos están centrando todos todos los esfuerzos económicos y humanos en la protección de las personas y en la reactivación económica. Con este fin, desde el ayuntamiento de Munera también hemos tomado una serie de medidas excepcionales desde la declaración del estado de alarma, para proteger en la medida de lo posible a nuestros vecinos y vecinas. El día 12 de marzo de 2020 se reúne en sesión extraordinaria y urgente la Junta de Gobierno local, con el fin de adoptar medidas de protección para la población en general, dentro del municipio. En relación con la inquietud social generada tras la declaración del 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, como pandemia del COVID-19. En ese sentido, y tras consultar la opinión de todos los sectores, como los sanitarios, educativos, sociales, culturales, familias y otros colectivos de nuestro vecindario, y evaluando las posibles consecuencias, tanto económicas como de seguridad en la salud de todos los vecinos y vecinas de Munera, y poniendo por delante como principal objetivo la protección de la salud de todos los munereños, se adaptaron las siguientes medidas de ámbito municipal que se fueron ampliando según evolucionaba la situación a nivel nacional. Se suspendieron actividades como el mercado municipal, escuelas deportivas municipales, todas las actividades culturales y festivas, la cesión de uso de locales y dependencias municipales, la actividad de la Universidad Popular y la enseñanza presencial de la Escuela de Música y las actividades de la Banda de Música Municipal. Se procedió al cierre de la escuela infantil, instalaciones deportivas, todas las dependencias culturales como el auditorio, biblioteca y casa de cultura, el hogar del jubilado, el centro de discapacitados y los parques municipales. Además, de todo lo anterior, se fomentó el trabajo telemático de los trabajadores municipales, a los que su puesto se lo permitía y se garantizó la protección de aquellos que no pudieron realizar teletrabajo y, sobre todo, a los que estaban vinculados a los trabajos esenciales básicos. Se sustituyó la asistencia presencial en las dependencias municipales, atendiendo de forma telemática y telefónica a los ciudadanos. Se mantuvo en la forma presencial los servicios esenciales, tales como secretaría, intervención, tesorería, registro, cementerio, obras y otros. Se creó un grupo de coordinación entre alcaldía, policía local y guardia civil, para controlar el cumplimiento de las medidas decretadas tras el estado de alarma. Se formó otro grupo de coordinación COVID-19 entre el primer teniente de alcalde, las concejalas de sanidad y personal y el jefe de la policía local, para evaluar y coordinar actuaciones derivadas por los decretos adoptados por las instituciones tras la declaración del estado de alarma. Se activó una coordinación y comunicación constante entre la Concejalía de Sanidad, Alcaldía y Policía local, con el Centro de Salud, en asuntos de materia sanitaria municipal, el control de los contagios y las cuarentenas. Coordinamos con la Consejería de Educación la reapertura del comedor escolar para el reparto de menús de los alumnos becados, con ayuda de comedor escolar, desde el 23 de marzo. Pusimos en marcha una campaña continua de sensibilización e información en redes sociales municipales sobre temas relacionados con la enfermedad COVID-19, la declaración del estado de alarma, actuaciones de las instituciones, líneas de ayudas, etcétera. Se ha realizado una colaboración activa de la policía local, Cruz Roja y el ayuntamiento con el servicio sanitario, farmacias, comercios de alimentación, etcétera, para la distribución de medicinas y compras de primera necesidad a las personas puestas en cuarentena o necesitadas de este servicio. Pusimos a disposición de los centros escolares el personal para realizar actividades puntuales y el material y equipos necesarios para facilitar la enseñanza online durante el confinamiento del alumnado con necesidades, con el fin de reducir la brecha digital. Se prestó ayuda al colegio para el reparto a las familias de los alumnos del material escolar guardado en el centro. Se han realizado un gran número de controles de movilidad por parte de la policía local. Hemos hecho unas quince campañas de desinfección intensiva con personal del ayuntamiento, de los puntos más vulnerables de la población, farmacias, centros de salud, aceras, fachadas de comercio y alimentación, carnicerías, panadería, etcétera. También otras dieciocho campañas de desinfección con atomizadores agrícolas de las calles del casco urbano y polígonos, con la coordinación de agricultores que voluntariamente se prestaron a realizar esta labor junto con el ayuntamiento. Hemos coordinado con la empresa de abastecimiento de agua las tareas e iniciativas para facilitar las lecturas de consumo de agua y las facilidades de pago a los vecinos y vecinas de Munera. En materia cultural y festejo, se han suspendido la Semana Santa de Munera, San Isidro, la Jornada Manchega, los Mayos, la Noche de la Encantá y la Fiesta de la Juventud, entre otros, promoviendo las fiestas canceladas en las redes sociales. Se han realizado llamamientos a la colaboración ciudadana a través de servicios sociales para detectar casos de personas con necesidad. Hemos coordinado con GEACAM, vía delegación de la Junta, para realizar dos desinfecciones intensivas en el centro de salud y vivienda tutelada y exteriores de farmacias y comercios de primera necesidad. Coordinación también con CPI, vía diputación, para realizar desinfección intensiva en ayuntamientos, centro de salud y exteriores de las farmacias y comercios de primera necesidad, como la desinfección del mercadillo de los jueves, una vez que se restableció el servicio. Nos hemos coordinado con la subdelegación del Gobierno para tener la presencia del Ejército en las calles de Munera, realizando labores de vigilancia y control de movilidad. El Ayuntamiento ha puesto a disposición del Movimiento Voluntario de Munera las cuentas bancarias municipales para poder hacer aportaciones y donaciones destinadas a elaborar material sanitario. Desde los primeros días, coordinamos y pusimos a disposición medios materiales económicos, infraestructura y personal con el Movimiento Solidario y Asociación de Amas de Casas para la concepción, elaboración, desinfección y envasado de material sanitario, como mascarillas, pantallas, gorros y batas, que posteriormente se han repartido a los vecinos y vecinas de Munera. Servicios sanitarios, guardia civil, policía, empresas, trabajadores, residencias de mayores y servicios sociales. Adquirimos, para poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras municipales, test de estudios de contagios por COVID-19, con el fin de utilizarlo en caso de sospecha de contagios de algún miembro de la plantilla. Se han dotado a todos los trabajadores municipales de material EPI, para que puedan desarrollar su trabajo con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Se puso en marcha una campaña desde la Biblioteca Municipal para el fomento de la lectura durante el confinamiento. Para los más pequeños, se puso en marcha el concurso Yo me quedo en casa, dirigido a los alumnos y alumnas del colegio del instituto. Incluso tuvimos una actuación online de la banda de música municipal con motivo de la Semana Santa, y se activó la Megarfonía Municipal para eventos culturales durante el confinamiento. El ayuntamiento se coordinó con el Consejo Rector de Gestalba para las medidas de ayuda en el pago de impuestos municipales del año 2020, ampliando plazos y facilitando el fraccionamiento de recibos hasta noviembre. Lanzamos una campaña de recogida de máscaras de buceo para el hospital de Albacete y Villarruledo, que serían usadas de respiradores auxiliares. Se decretó el luto oficial en el municipio. Mediante decreto de alcaldía del 2 de abril, de medidas económicas, durante el estado de alarma se adaptaron las siguientes medidas. Suspensión del cobro durante el tiempo que dure el estado de alarma de los siguientes precios públicos. Servicio de ayuda a domicilio, servicio centro de día, escuela infantil, escuela de música y universidad popular. En cuanto a tasas, se facilitará la posibilidad de acuerdos respecto a los servicios del mercadillo municipal, ocupación de vía pública con mesas y sillas. Con el resto de las tasas, posibilidad de fraccionamiento e incluso aplazamiento a solicitud. Sobre impuestos municipales como el IBI, impuesto de circulación de vehículos, vices, coto de caza, vados, se aprueba el aplazamiento en el cobro de los siguientes periodos, del 15 de mayo al 5 de agosto de 2020. Los recibos domiciliados se pasarán a cobro en la primera semana del mes de julio, facilitando la posibilidad de fraccionamientos. Según se ha ido relajando las medidas de confinamiento, el equipo de Gobierno ha mantenido contactos con el tejido social y económico del municipio. Primero, para facilitar la reservación económica de munera con la hostelería, con los comercios, las pequeñas y medianas empresas y, en segundo lugar, para recabar ideas dirigidas a la puesta en marcha de ayuda desde el ayuntamiento. También se convocó a una reunión con la Junta de Portavoces de los grupos políticos para informar de todas las medidas adoptadas, a la vez que solicitar sus propuestas y aportaciones para poder tenerlas en consideración. Las consecuencias del confinamiento no han sido ajenas a los ayuntamientos y, como después veremos en varios puntos del orden del día, en esta sesión plenaria la corporación se está volcando en buscar la forma de ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a la protección de las personas y en ayudar a la reactivación económica de los autónomos y empresas de nuestro pueblo. Hoy traemos al pleno unas medidas pensadas en el bien de nuestros vecinos y vecinas y de sus negocios. Espero y deseo contar con el apoyo de toda la corporación en pleno, porque pienso que en estos asuntos no debe intervenir intereses partidistas. Debe primar el intento de ayudar a todas las personas que, de una forma u otra, se han visto afectadas por la pandemia. Nuestro pueblo ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha demostrado ser un municipio con una sociedad solidaria y comprometida. Creo que nosotros, que somos sus representantes políticos, hoy debemos estar a su altura. A continuación, voy a hacer una breve resumen a los miembros de la corporación sobre las propuestas que traemos al pleno de hoy, entre otras sobre el desarrollo y la ejecución del presupuesto del ejercicio 2020 y medidas de ayuda económica y social. La situación de emergencia sanitaria y, por ello, el decreto de estado de alarma y sus siguientes prórrogas provocadas por el coronavirus está ocasionando algunos desajustes en las previsiones, tanto en el estado de ingresos como en el gasto del vigente presupuesto. Por parte del equipo de Gobierno, ante esta situación, desde el punto de vista económico y presupuestario, se han previsto como situaciones extraordinarias y que, por lo tanto, necesitan una atención extraordinaria y urgente para todos los vecinos y vecinas del municipio afectados, y que hemos dividido en cuatro grupos. Primero, ayudas económicas y, en especie, a familias en situación de vulnerabilidad. Segundo, ayudas y apoyo al tejido económico y empresarial afectado. Tercero, el empleo. Y cuarto, atención prioritaria a medidas sanitarias y de salubridad e higiene. En cuanto al primer grupo, se están aprobando las ayudas económicas en especie, electricidad, alimentos y calefacción, a todas y cada una de las propuestas que nos han sido presentadas desde los servicios sociales del Ayuntamiento y se seguirán atendiendo. Con respecto al segundo grupo, sobre ayudas y apoyo al tejido económico y empresarial, proponemos al Pleno la aprobación de una partida económica extraordinaria por importe de 30.000 euros, para ayudas individuales a las empresas y autónomos de la localidad afectados por el cierre o la disminución de ingresos, con un importe individual de 350 euros. Se fomentará y se apoyará y se dará prioridad a cuantas actividades, propuestas o iniciativas se pueden organizar, bien por parte del Ayuntamiento o bien por particulares, que supongan un interés para intentar la reactivación del comercio, hostelería, servicios y, en general, el resto de actividades, hasta conseguir el funcionamiento previo a la crisis. En cuanto al tercer grupo de iniciativas que presentamos, estamos potenciando las contrataciones de trabajadores y trabajadoras a través del plan de empleo, con ocho personas contratadas, el plan local de empleo, con ocho personas contratadas, continuándose hasta agotar el presupuesto de la partida e incluso su posible incremento, si fuera necesario. Además, tenemos el plan regional de empleo, con 13 trabajadores ya contratados durante seis meses, y el plan especial de empleo de zonas rurales deprimidas, el conocido como PER, con 16 trabajadores, que previsiblemente podrá iniciarse a mediados de julio durante tres meses, con lo que estaremos dando empleo a 37 vecinos y vecinas de Munera. Con esto, lo que se pretende permitir es que, por la vía del empleo, podamos dar solución también a problemas que puedan tener las familias de nuestro pueblo. A este respecto, tengo que decir que, hasta la fecha, el ayuntamiento está asumiendo la totalidad de las nóminas de todos los trabajadores, aun a pesar del cese de actividad de varios servicios municipales por el COVID-19. Por último, desde el equipo de Gobierno estamos llevando un estricto control sobre posibles casos, con la colaboración del centro de salud local, asumiendo la desinfección periódica en vías urbanas y zonas vulnerables, aportando medios materiales, económicos y humanos al servicio del voluntariado que se ha generado en Munera durante el confinamiento, y activando protocolos de prevención y seguridad en todas y cada una de las actividades que se están organizando. En cuanto a la estimación económica relacionada con el presupuesto municipal, los datos son los siguientes. Disminución en ingresos por tasas y precios públicos. Esto es una valoración que se ha hecho, una estimación aproximada. Más detalladamente, la estimación en la disminución de estos ingresos sería la siguiente. Impuestos sobre construcciones, 5.475 euros. Cuotas en la escuela de música, 10.003. Escuela infantil, 12.490. Universidad popular, 7.198. Verano infantil, 3.601. Espectáculos, ferias, fiestas y otros, 18.437. Pabellón deportivo y pistas, 1.162. Piscina municipal, 11.642. Puestos públicos, 6.127. Ocupación vía pública con mesas, 5.201. Servicios de ayuda a domicilio, 7.870. Usuarios del centro de día, 30.762. Disminución en ingresos por convenios y otros, 74.306. Esta disminución, detalladamente, sería el centro de día, 38.306. La escuela infantil, 4.000. Y servicios de ayuda a domicilio, 32.000. Gastos extraordinarios por COVID-19 atendidos hasta la fecha o que se prevén atender, 60.000 euros. Hasta la fecha, los gastos son productos de limpieza y desinfección, 1.696. Servicios extraordinarios de prevención, 4.183. Ayuda económica a familias, 1.953. Gastos extraordinarios, telas, mascarillas, gel hidroalcohólico y otros, 7.639. Otros gastos previstos pueden ser la ayuda al tejido económico de autónomos, pequeñas y medianas empresas, con 30.000 euros. Gastos posteriores al día 24 de junio, 14.526. Por otro lado, tenemos los mayores ingresos. Uno de los mayores ingresos son los donativos que ha habido por COVID-19, 4.912 euros. Disminución de gastos por sucesión de festejos, 47.200. Aquí decir que las cartas de pago o justificantes de los donativos por COVID-19 se encuentran preparados en el Ayuntamiento para su entrega a los donantes que lo soliciten. También se prevé ayudas económicas por parte de la Junta de Comunidades y de Diputación Provincial, que por el momento no están cuantificadas. Se propone también… Bueno, se propone hacer uso del remanente de toserrería para financiar gastos por el COVID-19 por un total de 105.900 euros. El remanente de toserrería, 31 de diciembre de 2019, asciende la cantidad de 650.988 euros. Se prevé la autorización por parte de Hacienda de hacer uso en un porcentaje del 20%, que podrá ser utilizado para gastos extraordinarios por el COVID-19. En este caso, el importe disponible será de 130.197, del que se utilizan 105.900 euros para la modificación del crédito, por lo que existe un resto de 24.297 que podría ser usado en este ejercicio si las circunstancias lo aconsejaran. Como decía antes, tengo la esperanza de que esta corporación se muestre unida en las medidas que vamos a adoptar, puesto que en esta ocasión, más que nunca, debemos estar a la altura de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, bueno, pues hasta aquí es el informe que quería hacer de todo lo que se ha venido haciendo, las previsiones que tenemos y tal. Quiero hacer otro informe. Este ya… y es que el próximo domingo vamos en… bueno, estamos intentando de hacer un acto institucional y bueno, que sepa que lo estamos preparando y queda toda la corporación invitada. El acto en sí va a ser una misa funeral en las aledañas y del cementerio, más un acto institucional también de… una misa funeral por todas las personas que han fallecido en este tiempo, que no han tenido un entierro, digamos, digno, pues se merece. Y el acto institucional, pues de reconocimiento también a todos los sectores de la sociedad municipal que han estado trabajando y luchando de cierta manera contra el COVID. Y de momento por ahí, pues, este es el informe que yo quería hacer. Bueno, pues dicho esto, pasamos al cuarto punto del orden, que es la moción que presenta el Grupo Popular sobre la reapertura de la piscina municipal en la temporada 2020. Nada, aquí doy la palabra al portavoz del Partido Popular para que nos nos dé cuenta de la moción. Vale, muy bien, gracias, Desi. Esta moción la metí ya hace algún tiempo, entonces, basaba básicamente en dos caminos. Uno era la normativa que se iba a aplicar, que en aquel momento no había nada, sí que ahora sí que es cierto que ya parece que está bastante regulada la cosa, entonces, en ese aspecto, pues la normativa es la que es y se ha quedado un poco desfasado eso porque ya, como os digo, fue metido antes de que tuviese normativa. El segundo punto es que lo veo más fundamental, que es el tema de si va a haber algún tipo de subvención para, digamos, aclimatar las condiciones de la piscina municipal y los gastos que va a suponer extraordinarios de un año normal. Porque yo sí que es cierto que en algunos pueblos he tenido compañeros que han preguntado y sí que parece que puede haber algún algo para poder solicitar y beneficiarse de ello, en este caso el pueblo. Si se puede ahorrar algo, pues… Entonces, la moción en este caso quedaría al punto número dos para el tema de subvenciones. Porque el punto número uno, como ya os digo, la normativa está bastante específica. Entonces, no sé si lo sabéis y si no lo sabéis es para que hagáis un poco eso. Vale, pues nada. Y gracias a todos. Gracias a todos. No es para el portavoz de Fuerza Unida. Pues le paso la palabra al portavoz del Partido Socialista para dar contestación a… y basar el sentido del voto. Bueno, pues muchas gracias, Alcaldi. Como bien dice César, pues sí que había una normativa anterior a la declaración del estado de alarma y de la pandemia, que es la 72-2017, que hacía referencia en la moción. De la moción, efectivamente. Y ese decreto es el que basa prácticamente toda la normativa higiénico-salitaria de la costa mocha de la piscina y mantenimiento. Entonces, por ahí, es verdad que se ha ampliado más, porque se ha ampliado con un informe que hizo el Ministerio de Sanidad para ponerla en marcha, que fue el 16 de mayo. Otro decreto, que es el 19-2020 de la Junta de Comunidades, que es donde se establece el criterio para la nueva normalidad. Y, pues nada, en principio, lo que se aconseja y lo que se regula es el mantener la distancia entre los usuarios y la desinfección, que ya es la misma que se viene haciendo durante otros años, porque según los informes, el virus no se transmite por el agua. Entonces, sí que el Ayuntamiento ha establecido un protocolo de seguridad, y con esos protocolos con los que se va a trabajar este año con la piscina. Sobre todo para mantener las distancias, se va a parcelar la piscina para que los usuarios no estén en contacto unos con otros. En el agua, aparentemente, no hay peligro porque está desintratada con hipoclorito sódico. Y por esa parte está todo legislado. Por eso, como decías, el punto primero de la moción no tiene sentido. En cuanto al punto segundo, pues sí que se han anunciado ya que va a haber ayudas generales para las administraciones, para los ayuntamientos, que servirán para sufrir gastos ocasionados por el COVID. Entonces, ahí entrarán tanto en temas sanitarios, de educación, infraestructuras... Ahí podríamos vincular algún gasto de la piscina que surja de forma extraordinaria. Conforme está planteado el punto dos de la moción, estaba vinculado a que la Junta de Comunidades dispusiese de una normativa jurídica. Como en este caso la normativa realmente no implica que haya un gasto en materiales que ellos exijan, pues en principio no tiene sentido y yo creo que debería de caer la moción. Y que no es quepa duda que desde el grupo municipal, desde el equipo de gobierno, vamos a pedir todas las subvenciones que la Junta lance para hacernos cargo de los costes que puedan superar, ya que te digo, en cualquier ámbito municipal relacionados con la pandemia. Sí que me gustaría decir que si desde luego no hubiese habido una legislación previa, hubiésemos apoyado la moción o incluso hubiésemos presentado alguna, pidiendo pues eso, que hubiese una legislación para la pintura de la piscina, pero en realidad hoy en día no es necesario. Por eso el voto del grupo municipal va a ser negativo. Bueno, lo entiendo en el primer aspecto. En el segundo, yo me refería a subvención específica para el tema de piscina, no por el COVID. Por si hay algo que sale específico para eso. Si en realidad es que si sale algo para el COVID, realmente los gastos extraordinarios que se lleven en la piscina para la desinfección, higiene, mantenimiento, separación de personal, vigilancia, digamos, se podrá vincular a gastos ocasionados por el COVID. Gastos extraordinarios, vamos. Bueno, pues ya no hay más. Entonces, pues vamos a pasar a la votación del punto. ¿Votos a favor de la propuesta? Dos. ¿Votos en contra? Y abstenciones ninguna, entonces, ¿no? Serían siete a favor de cuatro. Por lo tanto, queda rechazada la propuesta de moción presentada. Bueno, pasamos al punto número cinco, que es la aprobación si procede del plan económico y financiero para el ejercicio 2020-2021. Aquí decir que, tras los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio 2019 y de conformidad con la Ley Orgánica 2 de 2012, de 26 de abril, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece, entre sus objetivos, garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones públicas. El Ayuntamiento de Munera debe elaborar un plan económico-financiero que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de los objetivos o regla de gasto. La no presentación o la falta de impuesta en marcha en el plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio constituye una infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria. Este plan no supone recortes en el presupuesto. Y aquí le voy a pasar la palabra al al secretario, en este caso, con mucho solero, que nos va a explicar un poquito de lo que es este punto, para que todos lo entendamos y pasarlo a aprobación. Buenas tardes. Como bien ha hecho el alcalde hincapié en su introducción, el tema de la sostenibilidad financiera y de la regla de gasto son dos principios fundamentales que exige la Ley Orgánica 2 barra 2012. En este sentido, y una vez que se aprobó y se dio cuenta de la liquidación, el Ayuntamiento, por una parte, sí que había cumplido el principio de estabilidad presupuestaria con un superávit de 18.500 euros, pero, sin embargo, la regla de gasto había un incumplimiento en cuanto a la misma. La ley dice que, automáticamente, un incumplimiento en alguna de estas dos situaciones obliga a realizar un plan económico y financiero. Que, en el caso de que hubiese sido estabilidad presupuestaria, supondría un plan económico con medidas y, en el caso de la regla de gasto, es un plan económico sin medidas. Por lo que Hacienda, directamente, cuando se pasa la liquidación, te da los datos, tú le tienes que decir en qué porcentaje se van a administrar tanto los ingresos como los gastos en los próximos dos ejercicios. Con lo cual, el incumplimiento que, en el caso del ejercicio 2019 fue por importe de 284.356,48, permite, automáticamente, que para el ejercicio 20 y para el 21 los gastos computables más la tasa de referencia sean incrementando esta cantidad. Es como si dijéramos, sin ningún tipo de medidas, se asume el compromiso y la responsabilidad de, una vez que hemos subido el incumplimiento en el techo del gasto, con la cantidad que da, no pasarnos, sí que automáticamente no debemos de hacer este incumplimiento en el ejercicio 20 y el 21. de tal forma que nos dice que para el ejercicio 2020 el límite de la regla de gasto estaría en 2.708.086,07 euros y el gasto, como si dijéramos, computable de la liquidación debería de producir un ahorro de 23.685,87 euros, lo que nos llevaría a un gasto de 2.684.420. Este sería el techo a efecto de gasto en el ejercicio 20. Y, asimismo, como se hace para dos años, en el 21 sería un 2% la subida y nos iríamos a la cantidad de 2.738.088,20, con un ahorro en el gasto de 26.844,01. Esto es en sí lo que es el plan económico financiero. No tiene más un precepto legal. Hay un plazo de tres meses desde que se aprueba la liquidación para aprobarlo. El presupuesto, como se aprobó en febrero, el 7 de febrero, ha habido un este de publicación y luego se han paralizado los plazos, lo que quiere decir que en el día de hoy, 29 de junio, estamos en tiempo y plazo para la aprobación de este plan económico y financiero. Que, como digo, no es nada más que trasladar el aspecto legal. No tenemos más remedio que aprobarlo por un imperativo legal y decir también que cuando hablamos del ejercicio 2019 estamos hablando de una liquidación en la cual intervinieron dos corporaciones. Como se sabe, en junio hubo cambios. A veces ocurre que son difíciles de cuantificar estos gastos porque hay que atenderlos al final y suele algunas veces ocurrir lo que ha pasado. Así que eso es en un sentido amplio. Pues, con la palabra, por si quiere hacer un comentario al punto. No, nada. ¿Tú comentabas tampoco? Pues nada, pues después pasamos a la votación. Se entiende, ¿no?, que se aprueba por unanimidad, ¿no? Vale, pues, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número seis, que es la aprobación, si procede, de una operación de préstamo financiero para los proyectos ITI dentro del programa operativo FED de Castilla-La Mancha. Aquí decir que vista la necesidad de obtener recursos financieros para atender inversiones necesarias de las convocatorias ITI aprobadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que el cobro de estas subvenciones se recibirán mucho más tarde de su ejecución y justificación. En este punto se propone la formalización de una operación de crédito a largo plazo con un importe de 443.349,77 euros. Como habréis podido ver en el expediente de la solicitud del préstamo, tras haber concurrido cuatro entidades bancarias a licitación, la mesa de contratación hace una propuesta de adjudicación de acuerdo a la evaluación de las propuestas de los licitadores para la adjudicación de la operación al Banco LiberBank. A este punto le voy a pasar la palabra al concejal de Economía y Hacienda para que nos lo ponga más detalladamente. Muchas gracias, señor ingeniero. Tal y como ha introducido el alcalde, el ayuntamiento cuenta actualmente con una serie de subvenciones ITIs concedidas por un importe total de 443.000 euros y, en principio, esas ITIs ya se están ejecutando. De hecho, la corporación anterior ya empezó a ejecutar una de ellas y aún no se ha recibido ningún tipo de pago por ninguna de esas ITIs. Sin embargo, el ayuntamiento ya ha tenido que asumir ciertos costes y, además, no hay previsión, ni se sabe ni se puede cuantificar cuándo se van a empezar a recibir las subvenciones en sí. Entonces, desde la corporación, para evitar cualquier tensión de tesorería, para evitar cualquier problema de liquidación, se decidió acoger al protocolo de colaboración entre la Consejería de Hacienda y las Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades y las entidades de crédito firmantes, que es las que ha comentado nuestro alcalde, y sacamos a licitación el préstamo por la totalidad de las subvenciones concedidas. En la licitación de ese préstamo, lo que es la valoración de las ofertas presentadas, se presentaron cuatro entidades, de las cuales, como ha dicho el alcalde, la mejor posicionada fue Liberbank, con un total de 65,62 puntos, la segunda fue Eurocaja Rural, con un total de 65 puntos, la tercera, Global Caja, con 51,25 y la cuarta, CaixaBank, con 25. Indudablemente, desde la corporación no es plato de buen gusto tener que endeudarse, pero esto se hace y, además, el préstamo se pide para cuatro años de cara a no tener que renunciar a las subvenciones, que sí que sería algo bastante más preocupante. Y, visto, además, los intereses por los cuales se han concedido estos préstamos, que el préstamo ganador, el interés es de un 0,39 euros, o sea, con 0,39% con la referencia del origo. ¿Vale? Así es que, en principio, nada más. En el expediente está todo lo relacionado con el protocolo de colaboración, con el pliego de condiciones y, por mi parte, no tengo nada que cargar. Pues tiene la palabra, César, si quiere hacer algún comentario a este punto. Yo, vale, yo solo quería comentaros una cosa que creo que lo dijo una vez ya Juan Miguel, el portador de Izquierda Unida. Cuando suban un pleno de estas características, con tantos puntos y tan complejo como es el de ahora, sería lo suyo que, por lo menos, hubiésemos tenido un poco más de tiempo, porque se mandó todo el martes. Este martes me llegó de la sede electrónica 11 correos electrónicos. Vuelvo a redundar que en la anterior corporación se dejaba un mínimo de 15 días. Ese, en concreto, lo he visto y me parece bien. La verdad es que hace falta, no vamos a perder las subvenciones y el interés es bastante bien aplicado. Bueno, el de Uribor está bastante coherente. Pero sí que es verdad que hay cosas que las he visto muy sucintamente porque no ha dado tiempo. Las resoluciones de alcaldía, por ejemplo, aunque ya estén en otro punto. Entonces sí que os agradecería la próxima vez, espero que no haya un pleno de que estemos cuatro meses otra vez sin vernos, pero por lo menos más de unos 10-15 días. Por ejemplo, no puedo ver lo anterior y eso es lo único. Sí que es verdad que este lo he visto, el de la ambulancia en Centro Día y el de la policía local también lo he visto, que tendremos ahí un pequeño apunte, pero era solo eso, que este lo he visto y este, me parece, y sobre todo lo otro que tengáis un poco, digamos, no en consideración, pero un poco más de ponernos en nuestro… porque solo estamos dos o tres en este caso y un poco sin mucho tiempo. Bueno, si quieres hacer algún comentario, David, al respecto, ¿nada? No, 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 yo por mí el presupuesto está bastante correcto. Tomamos nota de la sugerencia y nos tomamos nota de ello. Bueno, pues entonces pasamos a la votación sobre este punto. Bueno, pues ahora pasamos al punto número 7, que en la aprobación se procede. De la operación de préstamo para la adquisición de vehículos con destino al parque móvil municipal, policía local y centro de día. Aquí, pues nada, es decir que el ayuntamiento tiene la necesidad de obtener recursos financieros para la adquisición de dos vehículos municipales. Un vehículo adaptado con destino al transporte de los usuarios del centro de día municipal y un vehículo con destino a la policía local. En este punto se propone la aprobación de una operación de crédito a largo plazo por un importe de 60.000 euros. Y nada, pues igual que antes, para exponer detalladamente el punto, pues le paso la palabra al concejal de Economía, David. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, en este punto hay que decir que al principio del año, cuando se desarrolló el presupuesto, la previsión que se hizo para la compra de estos dos vehículos, ¿vale? O sea, siempre hemos tenido en mente la compra de estos dos vehículos, pero en principio estudiamos la posibilidad de realizar un renting o un leasing. De hecho, el presupuesto, la partida presupuestaria se consignó con el importe que teníamos previsto liquidar en este año, vía renting o leasing. Una vez entrado en el estudio de la operación en sí, vimos que los porcentajes de intereses que derivaban de la contratación de un renting o de un leasing se nos iban a un 6 o un 7%, con lo cual, pues viendo la posibilidad de un préstamo de una duración similar al renting, suponía un ahorro considerable, porque el préstamo, bueno, ahora pasaré a leer la licitación, pero el préstamo, la empresa ganadora, la caja ganadora, que ha sido de la caja rural, ha licitado por 0,57. Lo cual supone un ahorro considerable que estimamos que es en torno a unos 15.000, 16.000 euros en el total de la operación. Entonces, se decidió hacerlo así. Esto supone tener que realizar la aprobación de esta operación de préstamo y, aparte, como diré en el punto siguiente, supone también la modificación de crédito de esta propia partida. Pero, vamos, desde la corporación se entendió que, a pesar de que esto suponía subir muy ligeramente la deuda, a la larga iba a suponer un ahorro considerable, ya os digo, estimado entre 16.000 y 16.000 euros. Vale, entonces, bueno, luego, finalmente, en cuanto a lo que es la licitación puramente dicha, se presentaron cuatro entidades, de las cuales Eurocaja Rural tuvo un total de 78,06 puntos, con un interés del 0,57 y con un año de carencia. La segunda fue LiberBank, con un total de 73,09 puntos, la tercera CaixaBank, con 63,20 y la cuarta Global Caja, con 30 puntos. ¿Vale? Y por parte de la corporación, pues, en principio, no hay mucho más que... Yo tenía una duda sobre el pliego condicional de la licitación del vehículo del centro de día. Es una, digamos, una subvencia. Ya sé que el pliego y la licitación están adjudicadas, pero yo he visto que aquí hay una puntuación en el tema de la entrega en 91 días de 30 puntos que la veo un poco sobreestimada. ¿En qué condición? Porque, digamos, que la puntuación de servicio de revisión gratuita a cuatro años del segundo licitador, que quedó segundo en el concurso, solo fueron 10 puntos. Entonces, mi pregunta es, aparte de ser algo más económico, que ya no estamos en el aspecto económico, aunque sean unos 4.000 euros, pero no va por ahí el tema, sino el servicio de revisión gratuita durante cuatro años a un vehículo que se utiliza... No sé si acepto una puntualización. Dime. Creo que esto podría, a lo mejor, pasar al último punto de ruego, si preguntas. No, pues, vale, vale. Entiendo, porque es una pregunta que me están formulando, que no te vamos a poder, creo, contestar en este momento. El punto es la aprobación de la operación de préstamo, no de la licitación. Vale, vale, vale. Vale, entonces, si ahora lo pasas después en ruego, si tomamos nota... O sea, ahora es el punto de ruego, pero creo que no procede así la exposición en este momento. Vale, vale. Entonces, David, ¿tienes que hacer algún comentario? ¿Algo dicho? No, bueno, le voy a comentar eso, que en este punto estamos votando exclusivamente lo que es la operación presupuestaria y del préstamo y... No, pues, Antonio, ¿un portavoz? ¿Algún comentario o nada? A mi parte, igual que antes, David es quien lleva los números y David sabe de lo que está hablando, así que ha hecho una buena exposición, poco más. Pues, nada, pues entonces pasamos a la operación del punto. ¿Votos a favor de la unanimidad? Pues, aprobado con unanimidad, el punto siete. Pasamos al punto ocho, que es la aprobación, si procede, de la modificación de créditos número uno al presupuesto ordinario del ejercicio 2020. Aquí decir que, debido a la crisis del coronavirus, como ya ha explicado en el informe de alcaldía, durante este ejercicio 2020 el ayuntamiento tendrá una disminución de ingresos por tasas y precios públicos, convenios y gastos extraordinarios. Por otro lado, existe una disminución de gastos por bajas en la consignación del presupuesto en festejos y actos culturales, además de nuevos ingresos no previstos. Por eso es necesario realizar una modificación del presupuesto a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios, a la vista de los ajustes de determinadas partidas. Pues, nada, aquí también le voy a pasar la palabra al concejal de Economía y Hacienda, a David, para que nos lo exponga el punto. Gracias, gracias nuevamente, Desiderio. Pues, nada, tal y como ha desarrollado Desiderio en los informes de alcaldía, pues, prácticamente el presupuesto que se hizo a principios de año ha subido muchísimas modificaciones en cuanto a la previsión de ingresos y gastos. Bueno, no me voy a poner a repetir lo que ha dicho Desiderio, simplemente os voy a explicar cuantitativamente lo que supone la variación de estas partidas. Por una parte, tenemos los suplementos de crédito, es decir, partidas que se han ampliado, que han sido las de elementos de transportes y servicios generales, que son las partidas destinadas a los vehículos, se ha ampliado en 50.000 euros. Luego, la ampliación de nichos del cementerio, se ha ampliado en 30.000 euros. Bueno, esto, pues, todos sabemos que, por desgracia, es algo que teníamos pendiente de dejar más para adelante, pero hay que cometerlo cuanto antes, pues, dada la situación actual. Luego, la partida de servicios de prevención de riesgos laborales, ha habido que aumentarla en 4.000 euros, pues, todo el tema EPIs, todo el tema de pantallas, se ha subido considerablemente el gasto. En la partida de ayudas de emergencia social, también se ha ampliado, es una partida que se creó este año como una de las novedades en el presupuesto, y, dada las solicitudes que han llegado y de cara a cubrir todo lo que queda del año, pues, se ha ampliado hasta 10.000 euros. También la partida, siguiendo la misma línea que la anterior, la de atenciones beneficias asistenciales, se ha subido otros 3.000 euros. La de productos de limpieza y desinfección, se ha subido 5.000 euros. El gasto en desinfección de los edificios municipales ha subido considerablemente durante estos meses y hay previsión de que, de aquí a final de año, ese aumento se mantenga, al menos en parte. Luego tenemos la partida de reparación de caminos rurales, que esta partida, bueno, lo he comentado antes, pero esta partida, junto con la del cementerio, teníamos vista hacerla, además se exponía en la memoria del presupuesto, vía remanente de tesorería, haciendo una solicitud a Hacienda. Con todo esto del COVID, por así decirlo, todas estas reglas han cambiado, ahora Hacienda nos permite utilizar el remanente para el COVID, pues, desde la corporación se ha decidido no tensar más la cuerda, porque ya os digo que para hacer el tema de los cementerios y de los caminos había que pedir permiso, entre comillas, para poder utilizar ese remanente y, bueno, para evitar que nos pudieran decir que no, hemos decidido financiarla con créditos propios. Luego, hay una partida también importante, que es la de jurídicos contenciosos de registro, que esa partida es una partida que se ha ampliado notablemente, en principio estaba en torno a unos 8.000 euros, ¿no? Vale, esta partida es la partida con la cual, bueno, empiezo a contar un poco la historia, el ayuntamiento tenía una serie de parcelas principalmente rústicas, sin registrar y había un follón bastante considerable, la corporación anterior ya realizó un inventario, un inventario de todo tipo de parcelas rústicas y urbanas del ayuntamiento y esas parcelas faltaban por inscribirlas muchas de ellas. Nosotros teníamos previsto hacer esa inscripción a lo largo de los cuatro años, porque era un coste considerable, pero, debido a la parada del COVID, desde el registro nos propusieron hacerlo este año, durante estos meses de parada, con un ahorro considerable, cercano al 50% de lo que nos había costado durante los cuatro años. Nosotros decidimos no perder la oportunidad y, además, también, de paso, solventar un problema que lleva arrastrando el ayuntamiento muchísimos años, ¿vale? Porque con esto lo que conseguimos es registrar y poner en orden muchísimas parcelas, gente que ya las tenía adquiridas, que las pueda registrar a su nombre y, además, que en el futuro el ayuntamiento tenga la capacidad de vender esas parcelas. ¿Vale? Por eso esa partida, que no tiene nada que ver con el COVID, de forma colateral, hemos tenido que aumentarla también. Luego también se ha aumentado la partida de consorcio de servicio de ayuda a domicilio en 18.000 euros. Todo esto hace un total de 188.000 euros. Aparte, se ha creado un crédito extraordinario para la subvención a las empresas para reactivación de la economía local de 30.000 euros, lo cual hace, en total, una suma de 218.000 euros. Estos 218.000 euros se financiarían vía bajadas de otras partidas. En total, en la partida de festejos, que este año estaba dividido en varias partidas, se rebajarán 47.200 euros. En el informe están desglosadas todas las partidas que se han eliminado. También se han aumentado los ingresos vía donativos en 4.900 euros. Y, aparte, tenemos, por un lado, el préstamo de adquisición de los vehículos, que son 60.000 euros, que también financiaría este aumento de partidas, y la solicitud del uso del remanente de tesorería, que serían 105.000 euros. O sea, que tendríamos un aumento de…, bueno, una modificación de créditos de 218.000 euros, cubiertos con una financiación del mismo importe, 218.000 euros. Vale, en principio, no tendría nada más que comentar. Bueno, pues, paso la palabra al portavoz. Por favor, regular, si tiene que hacer algún comentario. Nada, después. ¿Nada? Antonio. Bueno, me gustaría decir que la corporación aprobó el presupuesto dinario del ejercicio 2020, el 7 de febrero, y justamente un mes después el país se paralizó, el país entero. Eso conlleva, pues, que administrativamente conlleva unos gastos y unos… dejar de percibir unos ingresos y tener bajas de gastos que no se van a tener en ejecución. Por lo tanto, es que es lógico y necesario aprobar las modificaciones de crédito, pues, para actualizar el presupuesto debido a la situación que hemos tenido después de tres meses de reparos. Porque prácticamente el presupuesto que aprobamos está desajustado ya. Bueno, yo aquí en este punto, pues, quería, como ha comentado el tema de los nichos, decir que tenemos solicitada una subvención para este tema, pero está sin contestar. Y creo que, si tardasen, pues, creo que debemos de acometer algún trabajo de construcción de nichos, porque está bastante limitado. Esperemos que no hagan falta, pero tenemos que tenerlo previsto. Entonces, más que nada, yo por eso esta modificación. Si luego nos dan la subvención, pues, bienvenida sea. Y ya, si no, ninguna cosa más, pues, vamos a pasar a la votación de este punto. Bueno, pues, nada, pasamos entonces al punto. El punto número 9, que es la aprobación, si procede, de la ordenanza general de subvenciones. El Ayuntamiento de Munera no dispone de una ordenanza que regule las posibles subvenciones que se puedan conceder. Es necesaria la aprobación de una ordenanza adaptada a la norma vigente. Bueno, pues, para exponer este punto del orden, le voy a pasar la palabra al portavoz del Partido Socialista, José Antonio, primer presidente alcalde, para que no lo ponga. Bueno. Gracias, alcalde. Bueno, pues, voy a hacer un breve resumen de lo que es la ordenanza que traemos al Pleno, para que quede constancia en el Pleno, por no leer la ordenanza entera. Entonces, tiene como objetivo, esta ordenanza tiene como objetivo la regulación del régimen jurídico de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento. Para esto, en su articulado se contempla la normativa reguladora para poder otorgar las subvenciones y los requisitos exigidos mediante la aprobación de convocatorias anuales o mediante el procedimiento especial de concesión directa. El procedimiento general para la convocatoria de subvenciones será mediante concurrencia competitiva, fijando los criterios de otorgación y la ponderación de estos. Para esta valoración, en la ordenanza se especifican los puntos que se podrán utilizar como criterio, por ejemplo, la valoración objetiva de actividades o programas propuestos, teniendo en cuenta el interés general, el grado de consecución del impacto social, cultural y o económico, la adecuación en proyectos o planes municipales, programas que incidan en la igualdad de oportunidades, el empleo a general, la existencia de infraestructuras y equipos necesarios, razones de solidaridad y un largo etcétera. Las convocatorias de subvenciones municipales tendrán créditos presupuestarios con cargo a los que se concederán las subvenciones, requisitos que deben cumplir los solicitantes, modelos de solicitud, plazo de representación, compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, etcétera. Se regula el procedimiento de concesión de subvenciones, tramitación de expedientes, incluso informes jurídicos y técnicos, fiscalización y resoluciones de la alcaldía para la aprobación o denegación de las subvenciones. Con esta ordenanza queda regulado también el procedimiento especial de concesión directa para aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En este caso, la actividad subvencionada deberá ser declarada de interés para munera por el Pleno de la Corporación que determinará las condiciones generales de la concesión. En la ordenanza queda regulado el procedimiento para la concesión de subvenciones mediante convenio. El Ayuntamiento podrá conceder subvenciones de forma regulada a través de convenios en materias competentes de los servicios municipales cuando por causa justificada se dificulte su convocatoria pública. Mediante resolución de alcaldía o el acuerdo del Pleno que apruebe el convenio, se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con los puestos en la Ley General de Subvenciones y se determinará el crédito presupuestario con cargo al cual se financie el convenio. Los convenios no podrán ser concertados con personas físicas. Se establecen las normas comunes a todas las subvenciones, como la composición de las comisiones valoradoras, la financiación de las actividades subvencionadas, la subcontratación de las actividades subvencionadas, los gastos subvencionables y el régimen de pagos anticipados. Mediante la ordenanza queda regulada la justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, constituyendo una comprobación del acuerdo y uso de los fondos públicos recibidos por los beneficiarios. Se establecen las formas de documentar la justificación de subvenciones mediante memorias detalladas, facturas o documentos equivalentes acreditando los gastos, o mediante presentación de estados contables, por ejemplo, para el mantenimiento de una asociación o gestión genérica de sus actividades. Se regula el plazo para la justificación y comprobación de subvenciones. En esta ordenanza también se establecen las causas de invalidez por supuesto de nulidad establecido legalmente o cuando exista carencia o insuficiencia de crédito, regulándose las causas, la naturaleza o el procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas. Y, por último, se regula el procedimiento de infracciones y sanciones según lo tipificado en la Ley General de Subvenciones, integrando el cuadro sancionador según la clasificación de las infracciones tipificadas como leves, graves o muy graves. Este es el resumen de la ordenanza. Y, bueno, me queda decir que ahora mismo las subvenciones que está dando el ayuntamiento no están reguladas de ninguna forma porque no tenemos una norma que establezca cómo dar las subvenciones y cómo regular y cómo vigilar y hacer un seguimiento de esas subvenciones. Entonces, lo que traemos es la aprobación de la ordenanza. Bueno, pues te pongo la palabra, César, si tienes algún comentario que hacer al punto. Nada, lo mismo. En la extensión, por la misma transición del test, puedo alternar el tiempo de término material para estudiar con suficiente credencia a la ordenanza. Vale, pues nada, pues pasamos a la votación del punto. Votos a favor, siete y dos extensiones. Siete, dos extensiones, un partido pleno. Bueno, pues queda aprobado el punto y pasamos al punto número diez, que es la aprobación, si procede, de las bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a las empresas de la localidad para atenuar el impacto del COVID-19. Bueno, pues la medida que traemos en este punto al pleno está pensada para el bien de nuestros vecinos y vecinas y sus negocios. Se trata de una convocatoria de subvenciones excepcional para paliar y actuar de manera inmediata ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19. Con ellas, el ayuntamiento impulsa la actividad económica en el término municipal de Munera, dando liquidez a las empresas y negocios del pueblo para ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones empresariales. El mantenimiento y el mantenimiento de su actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos durante los meses del parón por el confinamiento. Queremos proteger el interés general de los vecinos y vecinas de Munera, dando soporte económico a los negocios de autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, para que, una vez finalizado el estado de alarma, desde el ayuntamiento se ayude a una reactivación económica de nuestro pueblo lo antes posible. La cuantía destinada a atender las subvenciones asciende a un total de 30.000 euros. Se concederá una cantidad fija de 350 euros para personas físicas y jurídicas, con o sin trabajadores a su cargo, para compensar las pérdidas económicas en sus negocios, ocasionadas por la crisis del COVID-19. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas, las microempresas y las pequeñas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejercen una actividad económica en Munera, que se hayan visto obligadas a la suspensión de su actividad económica por la declaración del estado de alarma, o que, no habiendo suspendido su actividad económica, hayan sufrido una reducción de su facturación en el segundo trimestre del año 2020, de al menos un 75 % en relación al mismo trimestre del 2019. En la base se determinan los requisitos para ser persona o empresa beneficiaria, por ejemplo, y entre otras, estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social, no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento, o estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social. La concesión de estas subvenciones se hará en régimen de concesión directa, se tramitarán y se resolverán por orden de presentación, en función de los requisitos que establecen las bases, y hasta el agotamiento de la financiación disponible. El pago de las subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe, concedido mediante transferencia bancaria. Bueno, pues como veis, se trata de una medida extraordinaria necesaria para impulsar el tejido económico e empresarial de Munera. Hoy la corporación tenemos que estar a la altura de nuestros vecinos y vecinas. Aprobar esta base reguladora supone estar al lado de nuestros negocios, de nuestras empresas, cuando necesitan el respaldo de su ayuntamiento. Bueno, pues esta es la introducción de este punto. Paso la palabra a César, por favor, si tienes que comentar algo. Este es, sí, es lo que hablamos en aquella reunión que tuvimos, digamos, ¿no? Sí, yo... Este lo beben, que era el tema de a los pequeños en medio de esto que estuvimos hablando, ¿vale? Pero no era otra cantidad. ¿Me preguntas? Creo que en la reunión esa no se habló de cantidad, se habló de fórmulas, de a ver qué se podía hacer. No recuerdo yo... Sí, sí, sí que se habló de cantidad. No lo tengo apuntado. Se habló en principio de una cantidad de 50.000 euros. Ah, en la partida. En la partida. Bueno, hablamos, sí, pues podría ser esa, no cerramos cantidad. Quería que decías, te referías a la que te darías como subvención. No, hombre, no, hablamos de... Sí, sí. Hablamos de, no lo que se dé como subvención ni a cada persona, sino... Nada. La partida que se va a enseñar. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues sí que a lo mejor hablamos de cantidad sin concretar nada. Se ha puesto esta cantidad, pero que es una cosa que si se quedase corta se podría ampliar perfectamente. Como tenemos la... ya hemos dicho que en el remanente quedó una parte... Como quedaba para... Ahí, pues si acaso hubiera que aumentarlo. O sea que por ese aspecto no habría... Claro, pero como quedamos en aquella cantidad y luego quedaba el remanente. Pues se hizo, nosotros hicimos después como una especie de cálculo de las empresas que podría haber y más o menos calculamos por ahí, pero que si se quedase corta la partida se puede ampliar, ¿vale? Que por eso hemos dejado la parte remanente, claro, por si fuera necesario de tener que ampliar. Vale, entonces... ¿Vale? ¿Tú quieres comentar algo al punto, Antonio? No, ¿qué? No, vamos a ver, bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Quería decir, bueno, primero con lo que dice César, probablemente se hablase de alguna cantidad en la Junta de Portavoces, pero sí que recuerdo que era una previsión, no era algo fijo. Y como dice el alcalde, se dota esta partida de 30.000 euros, pero en cualquier caso, si hubiese que ampliarla en el futuro, ya que vemos que hay mucha demanda de autónomos y empresas que solicitan la ayuda, pues nada, se volvería a traer a pleno y se estudiaría ampliar la partida, por eso no habría ningún problema. Quiero decir que este punto es un punto muy, muy, muy importante para el pueblo porque es una forma de ayudar, pues prácticamente, a todo el tejido económico de munera, porque ahí entran comercios, entran todos los sectores, albañiles, empresas, microempresas. Entonces, es repartir un poquito, dotar de una partida económica y repartir un poquito lo que hemos podido rescatar de la modificación de crédito para ayudar al pueblo. Y por mi parte, pues nada, bueno, pues si no hay nada. ¿Quieres comentar algo más? No hablamos y... Vale, pues nada. Bueno, pues entonces pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Todos, pues aprobado por unanimidad el punto número 10. Y ya pues, pasamos al punto número 11, que es la aprobación, si procede, del reglamento de control horario y de la jornada laboral del personal del ayuntamiento. Según lo dispuesto, legalmente es necesario aprobar un reglamento de control horario aplicable al ayuntamiento de Munera. Para explicar este punto, le voy a pasar la palabra a la concejal de personal, Ascensión, para que nos lo explique. Buenas tardes. Bueno, el reglamento estaba colgado en la sede para que lo pudiese ver. Yo voy a hacer un poco de resumen para no explayarme. A ver, el control horario viene regulado respecto del personal laboral, tanto del sector privado como de las Administraciones públicas, por el Real Decreto Ley 8 barra 2019, del 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ha añadido un apartado 9 al artículo 34 del Real Decreto Ley 2 barra 2015, del 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que la empresa garantiza el registro diario de jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. La finalidad es garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Ayuntamiento de Munera carece del reglamento de control horario de la jornada laboral de su personal, por lo que es necesario proceder a normalizar esta situación. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo Marco 2005 barra 2008, que regula las condiciones de trabajo para todo el personal funcionario del Ayuntamiento de Munera, en el reglamento se establecen las normas reguladoras de funcionamiento del reloj y de las ausencias dentro de la jornada de trabajo. Dada la diversidad de funciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, no puede establecerse un horario generalizado para todos los servicios, por lo que existen departamentos donde, bien por ser precisos turnos de trabajo para llevarlos a cabo o porque existen acuerdos entre el Ayuntamiento y el trabajador, podrán realizarse horarios distintos al general. La jornada laboral semanal, con carácter general, será la legalmente establecida en el convenio colectivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Munera. En el articulado de este reglamento se regula el tipo de fichaje y el personal que está sujeto a éste. Para quienes no estén sujetos a turnos y horarios específicos, se regula el control de horario conforme al artículo 14 del Acuerdo Marco y convenio colectivo. Se regula la pausa diaria, el horario de atención al público y las salidas a ausencias a lo largo de la jornada y su justificación. Por último, en el reglamento que proponemos a pleno también se establece el control de cumplimiento del horario, las causas del incumplimiento y la normativa a aplicar por faltas disciplinarias y su procedimiento sancionador. Pues esto es lo que viene a ser, lo que viene a decir el reglamento del control horario. Muchas gracias, señor. ¿Tiene la palabra, César? No, no tiene nada que comentar al punto. Pues entonces, ¿tú quieres comentar algo, César, o nada? Sí, no lo voy a decir, exactamente. Pues pasamos a la votación de este punto. Por favor, todos, pues se aproba con unanimidad el punto número 11. Y pasamos al punto número 12, que es la propuesta de aprobación, si procede, sobre las fiestas locales para el año 2021. Voy a dar la palabra al concejal de festejo para que haga la propuesta de los días festivos y pasar a su aprobación, si procede. Bueno, pues esto también es un requisito legal porque hay que comunicar al servicio de trabajo de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, así como al resto de Administraciones que lo soliciten, los días que el Ayuntamiento designa como festivos locales. Entonces, yo traigo al Pleno hoy una propuesta, que sería declarar el viernes 23 de julio de 2021, en la Fiesta de la Juventud, día de festivo local, y el martes 21 de septiembre de 2021, feria y fiestas de Munera, como festivo local también. Y propongo el viernes 23 de julio la Fiesta de la Juventud porque la tradición en Munera es declarar festivo San Isidro, pero el año que viene, en mayo, San Isidro, es sábado. Sábado. Entonces, al caer en fin de semana, podemos disponer de ese día de fiesta local y la propuesta sería llevarla a la fiesta junto. Sí, con la palabra, ¿está de acuerdo? Sí. Todos los que le responden, pues pasamos a votación, no hay que votar, unanimidad, del punto número 12. Y ya, pues nada, pasamos al punto número 13, que ruego sin preguntas. Tiene la palabra el portavoz. Yo te he pedido la palabra, dice, si puede ser, para hacer un comentario. Pero… Respecto a lo que ha pasado con los puntos anteriores. Bueno, pues entonces, antes de pasar, le doy la palabra. Le quería hacer un comentario a César respecto a lo que él ha dicho, bueno, hacer un inciso, de la convocatoria de la antigua corporación de 15 días. Yo estaba aquí y no se convocaba con 15 días de integración y muchísimo menos. Se convocaba con el tiempo legal, si son tres días hábiles, antes del pleno se convocaba. Yo puedo entender que para un pleno de… para aprobar presupuestos me pidas más días, o no pidas más días, porque por la cantidad de cifras, partidas… Pero para un pleno que se convocó el día 23 martes y estamos a 29 lunes, yo creo que no es la excusa para que en algún punto esté desabstenido. Que la hayas querido poner, vale, pero yo creo que no es la excusa. Por el tiempo, desde luego, se convoca en tiempo legal. Y con más tiempo, yo te digo, que la antigua corporación, porque yo estaba aquí. Vale, también la excusa. Tiene la palabra por alusiones, si quiere contestar algo. Nada, al comentar tu excusa, que no estaba refiriéndome a la convocatoria del pleno en sí. Me estaba refiriendo a la disposición, al poner a disposición el tema de los expedientes. Todo esto yo lo recibí el martes. Este martes, todos los expedientes, llegaron 11 correos electrónicos a mi bandeja de entrada. Entonces, que es que no es un expediente muy voluminoso para 5 días, prácticamente o 6. Antes sí que se ponía, cuando era presupuesto y tal, se ponían 15 días anteriormente. Para que la gente los... Yo entiendo eso. Pero que bueno, que no pasa nada. Si seguís gobernando, seguir haciéndolo. Y dentro, cuando no gobernéis, os lo pondremos a la misma disposición, en el mismo tiempo y forma. Bueno, gracias. Vale. ¿Tiene una cosa más? ¿Atención? ¿No está más? ¿Ya está? Bueno, pues nada. Entonces, pasamos al punto de ruegos y preguntas. Y con la palabra, en principio, César. Yo tengo aquí varias preguntas que me han preguntado en el pueblo. Hay una cosa que no está clara, que yo no sé responder. Y me la han preguntado de varias personas y no tengo... Sí, te corto un momento. Si las preguntas las sabes destinarla o bien a la concejalía, a la concejal 2 o... No, a ver, es que no sé de qué es la concejalía. A ver, el tema... Yo creo que os expliquéis de una manera que la gente no entienda, porque me han preguntado gente que no lo entiende, el tema de las terrazas. Así que, me has dicho, Desiderio, que sí van a fomentar las ayudas a las terrazas y tal. Pero que nosotros, cuando tuvimos la Junta de Portavoces, hablamos de que se iba a devolver a final de año o alguna historia así. Entonces, ¿qué va a pasar con las terrazas? ¿Se van a apagar? ¿No se van a apagar? ¿Se van a apagar hasta el estado de alarma? ¿Hasta el final de año? Más o menos que lo expliquéis, porque me han preguntado y tampoco... Nosotros hablamos de una cosa, pero parece ser que la gente va diciendo otra. ¿Alguna cosa más? Eso de una. Otra cosa que me han preguntado es el tema de los deportes colectivos. De jugar pachangas de fútbol, en el campo de fútbol, en las pistas y tal. Que cuando, digamos, se va a poder. Porque hay gente que quiere jugar y tal. Y según me han dicho, que no se puede jugar aún. Y quería saber cuándo se va a poder empezar a jugar. Y una... bueno, el tema, esa era otra pregunta, el tema del pliego de condiciones de lo que está hablando de la ambulancia, del centro de día. Que lo que no entendía era cómo se había dado una puntuación tan baja de 10 puntos al servicio de revisión gratuita durante cuatro años. Que yo entiendo que siendo un vehículo que va a estar dando bastante batalla, pues es algo que se debería haber puntualizado de otra manera. Porque, digamos, 91 días, 30 puntos por 91 días, son tres meses menos. Que yo no entiendo que si hace falta ya, hace falta ya. Pero el tema es que el otro tiene cero años de revisión gratuita. Entonces, bueno, va a haber que gastarse dinero. Esos coches se les mete... Vale. Ese al otro. Y otra cosa que no me ha quedado un poco clara, es que me has dicho el tema de los ingresos positivos, que es de lo de las fiestas, 47.200 euros lo has dicho, pero David, ¿no? Sí, que es por el ahorro de las fiestas, como no se va a hacer, con los 47.200 euros. Lo veo un poco corto, ¿no? Porque el tema solo de orquestas, en la fiesta de la juventud, o sea, o la del carnaval, solo de los dos días, costan casi 9.000 euros. Pero los 47.200 euros esos, a lo mejor lo debéis revisar un poco, porque si ríe ahí un poco. Los ingresos positivos, por no la consecución de la fiesta de la juventud, la encantada y todo eso, que no se ha hecho. 47.200 euros. Eso del ahorro. Y ya está. Eran esas cosas. Bueno. Pues, vamos a ver, en principio, sobre el tema de las terrazas, pues te voy a contestar, que sí que se habló en su momento sobre el tema de las terrazas, pues cuando todo el movimiento, pues sí que se habló de facilitarles espacio, en principio, y quizás de no cobrar la tasa por las terrazas. Una vez ya después, estudiando el tema, se dijo, bueno, de no cobrar durante el tiempo que durase la alarma con las terrazas. Una vez visto el tema, ya tuvimos aquí una reunión con los hosteleros, yo ya les quise explicar que parecía una medida injusta el no cobrar las terrazas. La medida con los hosteleros es no cobrar las terrazas. ¿Por qué? Porque hay bares que no tienen terrazas. Entonces, entendimos que por ahí, ese bar, por ejemplo, no le daríamos nada, no le podríamos subvencionar. Otros, a lo mejor, pagan de terraza o carpa, es que te decía yo, 2.000 euros al año. Y otros pagan 300 euros. Tampoco veíamos justo que a uno le financiáramos 2.000 euros y a otro 300. Pero tomamos la decisión de hacer el tema de estas subvenciones, de hacer una subvención general para todos. Ahora mismo, con esa subvención, quizás más del 50% de los bares puedan pagar la terraza. O sea, pagaría menos en silla que la subvención que se le va a dar. Aparte de eso, sí que la parte proporcional del tiempo que habíamos estado, el estado de alarma, sí que se le va a repercutir, que no se le va a cobrar cuando se le haga la liquidación del año. Si han sido cuatro meses que no están en estado de alarma, que no han podido trabajar el tiempo que haya sido, la parte proporcional de lo que cada uno pague sí que se le va también a retribuir. Eso, en principio, te contesto en la terraza. Si te parece, si estás bien contestado... Si es una medida que... Sí, ¿no? Yo que la desconozco, entonces es algo que más me he notado para que... Sí, bien, pues al principio... Al principio, no, pues sí que se dijo, pues no vamos a cobrar la terraza. Pero una vez ya después viendo el tema, creo que era injusto a los que tengan terrazas no cobrársela y al que no tenga, pues como no tienen, ¿qué le damos? No sé, vimos que una manera de que las subvenciones llegaran a todo era ponerla de la forma que la hemos planteado y eso, ir con respecto a la terraza sin que las decisiones, el tiempo proporcional que hayan estado de lado, cuando se haga la liquidación, si no la han estado utilizando, pues no cobrarse. Pero no todo el año, ¿no? Porque aparte, pienso que sería una medida injusta porque hay gente que la tiene todo el año, hay gente que no, entendimos por ahí que es una medida injusta y lo que queremos hacer es tomar una medida igualitaria para todos, para que a todos les llegaran la misma proporción. Eso con respecto a las terrazas. Sobre deportes colectivos, pues ahí te puedo decir que... ¿Sí? ¿Quieres tú decir algo? No hablo yo de eso. ¿De lo de las terrazas? No, de los deportes. Bueno, yo ahí lo conozco. Bueno, si obtienes la ley ahí y tal, pues explíquese. Bueno, mira César, en cuanto a los deportes, a mí me han hecho también la pregunta, bueno, hay gente que es afortunada, sobre todo a Fugito, lo que quieren es ahora las pistas de Fugito. Exactamente. Y no es porque el ayuntamiento no quiere autorizar el deporte, el ayuntamiento cuanta más actividades pueda hacer la gente, cua mejor, porque no se trata de paralizar el pueblo, lo que tenemos que hacer es vida normal, en lo que podamos, en la medida en que podamos, intentar arrancar poquito a poco. Pero es que ahora mismo, hasta el 15 de julio, hay en vigor un decreto, que es el 24-20, del 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, que establece todo lo que tenemos que hacer en Castilla-La Mancha. Y este, en los artículos 30 y 31, regula la actividad física deportiva, ley de libre y en instalaciones deportivas. Y dice en el punto 1, el artículo 30, que la práctica de la actividad física y deportiva no federada, a ley de libre, podrá realizarse de forma individual o colectiva y sin contacto físico. Entonces, claro, esto yo ya he preguntado, he preguntado al jefe de policía local, he preguntado a otros ayuntamientos, y la forma de, en un partido de fútbol, evitar el contacto físico es complicada. Entonces, por lo menos hasta el 15 de julio, que la normativa está en vigor todavía, y es la que manda, el ayuntamiento no está capacitado para abrir las pistas deportivas. Aunque me gustaría, pero es imposible. Vale. Bueno, ya conoce la fecha. Vale. Gracias. Eso no lo hemos permitido, porque como no permite el contacto físico, ni baloncesto, ni fútbol, eso, no hemos permitido que se... Con respecto a la pregunta del privo de condiciones, pues eso, también nos tomamos nota, porque yo no tenemos datos para poder explicarte en este momento, en el próximo pleno te explicamos el procedimiento que ha habido totalmente sobre ese tema. No, el procedimiento yo lo veo correcto. El tema es que la valoración de los cuatro, yo veo que es, porque son cuatro años de revisiones gratuitas, es que es importante, porque, y más en un coche de esos, que va a estar dando la caña. Bueno, yo ya digo que eso, los privos de condiciones, y todo eso lo han hecho los técnicos, y tampoco es en este momento. Es el tema de la valoración, está el tema del privo de condiciones, y luego abajo la valoración, para que le deis... Sí, ya te, en el próximo pleno te damos toda la información que yo pueda dar en el disco. Sobre el tema de fiestas, vamos, ¿y tú llevas mejor al tema? ¿Qué es el medio? ¿Sí? ¿Puedo poner yo lo de...? Lo de las fiestas, tú, bueno, sí, como va en el presupuesto. Es lo relativo a lo económico, porque, bueno, en ese punto he pasado un poco por encima, he dado simplemente el importe total. Bueno, los presupuestos de este año, una de las novedades que teníamos es que se desglosaron todos los festejos en partidas individuales para, como motivo de transparencia, que se entendiera mucho mejor lo que se gasta en cada fiesta. Nosotros en estas bajas hemos eliminado ciertas partidas en su totalidad, como es, por ejemplo, la de la garla de Reina y Damas, que eran 6.000 euros, la de San Isidro, que eran 4.000 euros, Semana Santa, 2.800, representación de bodas de Camacho, 7.600, premio de carnaval, que era un pequeño superávit de 2.000, y premio de San Isidro, 2.300. Bueno, carnaval ya se ha ejecutado. Y luego, de lo que es la fiesta de la juventud, se ha bajado algo más de la mitad de la partida presupuestaria que había. Se ha dejado un poco de partida presupuestaria porque fiestas de la juventud como tal no vamos a tener, pero sí que se quiere dar alguna potencia en esa semana, alguna actividad cultural, y claro, para eso tenemos que tener una partida presupuestaria que lo soporte. Luego, aparte, nosotros, bueno, pues nuestra feria, que es para finales de septiembre, aún no hay nada decidido, entonces no nos parece lógico el bajar esa partida cuando la feria a día de hoy sigue en pie, ¿vale? Entonces esa partida está íntegramente intacta. La de la fiesta de la juventud se ha bajado a algo más de la mitad, creo que, ¿no? O en la mitad. Y las otras que he comentado se han eliminado, no se han ejecutado, ¿vale? Entonces, simplemente por puntualizarte, porque, claro, evidentemente, si tú miras el montante total de festejos y haces una comparativa de todo el año, dices, joder, hay mucho margen. Pero esos de momento se dejan ahí, si se pueden ejecutar, pues bienvenido sea, porque va a ser también una manera de reactivar la economía del pueblo. Si no se pueden ejecutar, pues tendrán que hacer una modificación a futuro para financiar otro tipo de partidos. Bueno, pues gracias, David. ¿Quieres la palabra? Solo una puntualización. Una pequeña puntualización, que lo que ha explicado David está muy bien explicado, lo que ha dado clarísimo. Pero, simplemente, quiero decir que cuando se cerró el expediente de modificación de crédito, todavía no habíamos decidido suspender la fiesta de juventud. Entonces, yo, hablando con el tesorero, le decía, pues mira, aunque pudiésemos hacer la fiesta de juventud este año, evidentemente no van a ser como otros años. Entonces, vamos a bajar la partida. Y eso que se baja, pues, ayudará a la modificación de crédito para subir a otras partidas donde se necesita más dinero. Cuando pase todo el verano, quizás en el último trimestre, pues seguramente, si las condiciones lo permiten, la feria será distinta, lógico, no podremos tener una feria como todos los años, pero seguramente que también se pueda rescatar algo de la feria. Y yo me imagino que para octubre o noviembre, si hay que hacer otra modificación de crédito, todos los gastos que no hayamos tenido de festejos, pues claro, quedan a disposición para otras partidas. En principio tenemos que trabajar con previsiones, no podemos ya dejar todo cerrado en las partidas ninguna. Yo hablo también por lo que me toca, que es la de festejos. No podemos dejarlas cerradas porque no sabemos lo que va a pasar dentro del día, de dos, bueno, un día, pero dentro de 15 o 20 días no sabemos cómo va a estar la situación. Entonces, por eso, Rafa me dijo, no vamos a quitar toda la partida, vamos a dejar algo por si acaso, pero no, se quedan. Y sí que me gustaría, César, te digo, que has dado una cifra de lo que cuestan las orquestas, ninguna de las orquestas que hemos traído siendo yo concejal de festejos ha costado una de mil euros. No, no, las dos orquestas. Ah, vale. Las dos orquestas. Sí, he entendido una orquesta. Es que la mitad, así no. No, ha costado una de mil y otra cinco mil. Vale. De lo de carnaval. Vale, vale. O sea, a mí no se me va a ir a decir las cosas. ¿Alguien quiere coger la palabra o alguna cosa? Bueno, pues nada. Yo lo único es por dar las gracias por la predisposición de toda la corporación a los puntos presentados. Y nada, volver a recordarlo del domingo. Contamos con toda la corporación. Creo que si nos ven... No tenemos fechas sin intentar el domingo. La horario que tenemos previsto va sobre las ocho de la tarde, pero aún no está cerrado. Tenemos que tener reuniones y... Creo que sería importante que estemos todos. Sí, sí. No sé. Sin ningún problema. Y si ninguna cosa más, pues levantamos la sesión. Con un momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Esperemos que sea el próximo mes. Esa es la señal de que todo va... 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 Vale. No confinamos nada. ¿Eh? Confinamos. Yo que sé.